A partir de este momento, establecemos contacto con los cuatro puntos cardinales de nuestra amada patria. ¡Que viva Bolivia! Inicia Dialogamos para construir bienestar, un espacio destinado a tratar temas estructurales del país. La Huispala es un código de la inclusión. La Huispala es un código de la integración. Porque el análisis y diálogo son la base del cambio. Aruskipasiphañanakasakipunirakispawa es un código del vivir bien que nos dice obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Dialogamos para construir bienestar. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, estimados hermanas y hermanos. Continuamos hoy con el programa Dialogamos para construir bienestar. Un saludo a todos los compañeros que nos andan escuchando, tanto por la Radio San Gabriel, así mismo por los que nos siguen en la página de Facebook de la Vicepresidencia. En esta oportunidad vamos a dialogar con Juan José Rúa, asambleísta departamental de la bancada del MAS. Es uno de los más jóvenes dentro de esta asamblea. Él tiene como carrera, es politólogo egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. También es exdirigente universitario y exdocente universitario. Estimado hermano, unos saludos para los compañeros que nos escuchan. Sí, gracias hermano. Carurca, Majilata, Julián Canacas, Nayá Juan José Rúa, asambleísta departamental. Estoy muy contento por esta invitación. Hermano, muchas gracias y vamos a compartir aquí los conocimientos sobre la dirigencia universitaria. Gracias hermano. También tenemos la presencia de la hermana Pamela Salazar, quien es parte del Consejo Plurinacional de la Juventud. Asimismo, es presidenta de una organización de jóvenes, Revolución Millenials. Estimada hermana, un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Muy buenos días. Gracias, querido compañero Álvaro, compañero Juan José Rúa. Y asimismo, mediante la Radio San Gabriel, a todo el pueblo boliviano que nos está escuchando. Es importante encontrar y crear estos espacios para poder intercambiar ideas. Y poder ir reflexionando a la población boliviana, que es lo que realmente busca la juventud. Muy bien, estimados hermanos. Hoy vamos a dialogar en torno, obviamente, a su experiencia. Los dos son jóvenes en el campo político. Cómo les está yendo, qué han hecho, cómo han llegado a estar donde están en este momento. Qué tan difícil ha sido eso y cómo lo han batallado en este camino. Bueno, así también quisiera que luego nos vayamos a una pregunta a la definición de qué es líder o lideresa. Quisiera eso también que lo vayamos pensando, después de que vamos a hablar un poco de sus experiencias. Cómo definimos los jóvenes el concepto de líder y lideresa. Asimismo, qué es la política. Eso igual quisiera que definamos. Cómo se está entendiendo, cómo lo entendemos desde la juventud. Cómo se está aplicando en la realidad y cómo debería de aplicarse. Sí, bueno, hermano. Empezaremos contigo, Juanjo. Gracias, hermano. Para Neftal Viris, el líder es la persona, o en este caso el joven, a quien le falta tiempo para ganar. Porque también hay jóvenes a los que les sobra el tiempo para perder. En nuestro caso tenemos varias actividades, siempre hay proyectos, siempre hay movilizaciones. Y estamos al tanto de la realidad política. Por eso Viris señalaba que es importante estar siempre en el campo político. Más allá de perder nuestro tiempo con cualquier juego de video o la televisión o otros vicios, hay que estar movidos en la política, invirtiendo el tiempo en la política. ¿Y qué es la política, hermano? Primero, como politólogo definimos que la política es la lucha por el poder. Es la lucha por el poder, más allá de otras definiciones más rimbombantes. Todo lugar donde haya una pugna por el poder, significa que hay actividad política. Más allá de las esferas grandes del ejecutivo, del legislativo, se puede representar esta lucha por el poder. Inclusive están en una relación de hombre-mujer, siempre hay alguien que quiere dominar, siempre hay alguien que quiere ejercer el poder. Y lo hace de varias formas, puede ser de forma ideológica, puede ser manipulador o de los peores, pueden ser los agresivos. Siempre hay gente que quiere ejercer el poder. Más allá de las esferas legislativas o ejecutivas, esas son las dos definiciones, hermano. Y tal vez ahora, un poco reflexionando sobre cómo uno llega a la dirigencia, yo nazco en la dirigencia universitaria. En el año 2008 ingreso a la UNSA y formo parte de la carrera de ciencia política. Inmediatamente ingreso a la dirigencia universitaria. Aquella vez estaba muy fuerte el MAS, todo estaba de moda, ser masista. En el año 2010 me postulo por primera vez al Centro Facultativo de Derecho y Ciencia Política. Podemos ganar. Aquella vez en la plancha también había otras autoridades que ahora son del MAS. Después, en el 2012, retorno al Centro Facultativo en una segunda elección. Me reelijo como secretario académico del Facultativo de Derecho. En estos cuatro años pudimos generar algunas luchas internas, como la recuperación de los espacios para los universitarios. Luchamos mucho por el pasaje universitario, no se pudo completar. Sí, luchamos bastante por la eliminación del aporte voluntario. Cuestión de que un año pudimos lograr esa anhelada lucha de eliminar el aporte voluntario. Yo siempre nos hemos opuesto a los docentes abusivos, acosadores, a los que vendían libros, a los que chantajeaban a estudiantes. Eso nos ha valido el odio de muchas personas, más que todos los docentes. Pero los universitarios jóvenes siempre nos reconocen y no nos señalan como a otros nos señalan. No hay ser corruptos, sino ese joven ha luchado por nosotros, ha estado. Posteriormente salgo de la universidad el año 2015 o el 2013. Un año antes me postulé para la FUL, pero por cuestión de violencia se elimina esa elección, se suspende. Salgo profesional, inmediatamente a la par de mi vida orgánica dentro del MAS, me lanzo a la dirigencia municipal de la juventud y participo por primera vez en la elección del Consejo Municipal de la Juventud. Llego a ser presidente del comité electoral, aquella vez nos enfrentamos contra el frente de Luis Revilla. Oficialmente le ganamos, le ganamos en votos, pero el Consejo Municipal de aquel entonces de Revilla también desconoce nuestra elección. Posteriormente ingreso a mi colegio profesional y también en mi colegio profesional hago alguna dirigencia. Llego a ser presidente del comité dos veces y con esa escuela dirigencial, con la formación también dentro de la vida orgánica del MAS. El año 2021 decido lanzarme como asamblea departamental por la juventud de las 20 provincias. Y bueno, aquí estamos siempre luchando por los jóvenes. Hay varios proyectos también, tal vez posteriormente podemos conversar de ella. Excelente, estimado hermano. Bueno, es un camino largo que nos vas mencionando para llegar a donde estás hoy. Y también una inspiración para todos los queridos jóvenes que puedan aspirar a llegar a ser autoridades, asambleístas, concejales, diputados, senadores, que sí se puede. Que sí, si hay esfuerzo, si hay voluntad, si hay ganas, se va a poder hacer. Estimada hermana Pamela, tú también quisieras que nos vayas comentando cómo ha sido tu experiencia, qué también para ti sería ser una lideresa, qué es la política. Muchas gracias, querido compañero. Bueno, empiezo con la frase que dice Rezo Che Guevara, seamos la pesadilla de aquellos que quieren arrebatarnos nuestros sueños. El líder se caracteriza de enseñar con el ejemplo, de liderizar, de inspirar a los demás compañeros y de algo mucho más importante que es formar más líderes, ¿no? Es algo, y para mí una experiencia tan única, liderizar, porque no significa que tú estés arriba sobre todos, ¿no? Estás a cargo de muchos compañeros, las cuales son tu responsabilidad y la única forma de enseñar es con el ejemplo. Y a mí realmente me ha impactado, porque en el camino de la vida, de la trayectoria en la cual estoy llevando, conocí varios líderes, las cuales hoy están encabezando varios escenarios y me encanta porque podemos intercambiar varias cosas y una de esas que nos une a nosotros, a los jóvenes, es el poder transformar a nuestra Bolivia, construir, proponer, y en esta vida y en la vida de la política hay personas que van a querer lastimarte, van a querer amedrentarte, pero la única forma de enseñar a aquellas personas que hacen politiquería es simplemente seguir adelante, porque esos obstáculos simplemente son para avanzar. Hay una frase que igual dice, la única forma, si vas a retroceder, que sea para impulsarte, no para retroceder y nunca más volver, sino para impulsarte y seguir avanzando. Y eso es para mí, liderizar una organización, liderizar varios escenarios en los cuales he estado y también poder representar a nivel internacional, porque conocer esos espacios también te ayuda a ver cómo Bolivia necesita ser amada y seguir avanzando, porque tan solo proponer políticas públicas integrales para nuestra amada Bolivia es necesario. Y estos espacios es justamente para encontrarnos. Mientras haya un necesitado en la calle, tenemos un motivo para seguir luchando. Eso prácticamente, y el hacer política. La política está, como dijo el compañero Juan José Ruiz, por obtener el poder. En realidad, teóricamente es cierto, pero la política tiene que ser para transformar, tenemos que proponer, tenemos que no solamente llegar al poder, pero ¿para qué vas a llegar al poder? ¿Para hacer cosas malas, sin propuestas? No, tienes que ver desde tu realidad qué quieres cambiar, desde tu municipio, desde donde tú te encuentres. Y ahora en mi vida, trayectoria, mi vida sindical, ha sido desde el colegio, participé en la FES, y la verdad, le tengo que agradecer a mi mamá, porque mi mamá, yo era una persona muy tímida. Y que alguien ahí detrás de las cámaras diga, no, yo no puedo ser líder porque soy tímida, no puedo hablar, no, mentira. Si tú vas a algunas clases de capacitaciones, de oratoria, y tú empiezas a hablar, el día que tú empieces a hablar, vas a empezar a descubrir grandes cosas. Vas a poder transmitir lo que tú quieres transmitir desde tu realidad. Y desde ahí, desde que era del colegio, empecé presidenta del curso, presidenta de la promoción, y luego ya sí, bueno, y llegué a este escenario de las juventudes del MAS. Bueno, es un espacio muy bonito, pero lamentablemente siempre hay esas pugnas de poderes que siempre te quieren lastimar. Y en política aprendí algo, y esto también para las mujeres jóvenes. ¿Eres joven? Es un error, porque ya los mayores, es como que, ¿el por qué está viniendo? Ya te tienen rabia, es joven, ya, es un error. Y ser mujer es un horror, porque ya malinterpretan nuestra participación dentro de la política. Pero hay que mantenernos firmes, fuertes, desde como te han formado en casa. Entonces, desde ahí vamos creciendo juventudes del MAS. Luego participé en el Consejo Plurinacional de la Juventud, que es por la Confederación de Constructores de Bolivia, de la COF, que es un encuentro de todos. El Consejo Plurinacional de la Juventud es la ente matriz más grande que tiene de la juventud aquí en Bolivia. Está a cargo del Ministerio de Justicia, y donde están todas las confederaciones que tienen presencia a nivel nacional. Y, asimismo, el 2019, que ha sido un momento muy impactante para mi vida política, porque muchos decían patria, muerte, patria, muerte, y venceremos, y cuando nos dejaron solos. Muchos se salían de los grupos. Y, bueno, entre jóvenes que nos, claro, de diferentes organizaciones, nos encontramos en las calles para devolverle la democracia a Bolivia. Es algo que nos han quitado nuestra voz. Y dentro de eso nace la organización Revolución Milenios, una organización de jóvenes revolucionarios, jóvenes en formación y profesionales que han iniciado esto porque ya no había de las organizaciones grandes perdidas. Y no tuvimos opción más que organizarnos. Y hay algo que jamás voy a olvidar, que Orlando Gutiérrez, que descanse en paz, me dijo, ¿cuántos jóvenes tienes? Mira, los que siempre vamos a las concentraciones, ahora somos 15. Ya, quiero reunirme con ellos. Haz un evento chiquito y, bam, hagámoslo. Y no era tan chiquito, ¿no, Álvaro? Llegaron varios jóvenes. Y ese ha sido nuestro primer conversatorio en pandemia. Hemos arriesgado nuestras vidas, nuestras familias. Hicimos el conversatorio donde nos llevamos grandes experiencias. Y hay algo que nos queda bien marcado, que la continuidad de estas luchas justas de nuestro país somos los jóvenes. Y él decía, ustedes son jóvenes revolucionarios. Los jóvenes revolucionarios nunca van a caer en esto del culto a la personalidad. Ustedes critiquen el culto a la personalidad y ustedes empiecen a proponer porque ustedes son el presente y el futuro del país. Y tienes razón. Y así, poco a poco, nos fuimos formando y ahora seguimos con la organización que ahora estamos llevando varios proyectos en beneficio de la juventud boliviana. Así vengan ataques en este momento coyuntural actual que nosotros tenemos. Nuestra vida de hacer política es un hobby. Es algo que nos gusta hacer. Es un plus. Y les invito a todos los jóvenes que hagan política porque la política no es el hacerse famoso y demás. No, es una responsabilidad muy grande incluso en tus palabras. Efectivamente. Cuando tenemos que diferenciar algo, yo creo, no sé si Juan, estás de acuerdo también, Pame, una cosa es llegar al poder. Sí, sí, la política es el campo, la lucha por llegar al poder. Y ahora el entender qué es poder. El poder será simplemente el hecho de dominar. Mi voluntad se impone la tuya. O el poder más bien se lo debe entender como servicio. O es servicio. ¿Qué es lo que entendían los pueblos originarios? Los aymaras cuando entraban un cargo, por ejemplo, y esto es rotativo, tiene que circular, como tú dijiste, no puede haber una persona elegida o salvador, sino más bien esto es rota y te toca, te gusta o no, te toca. Estas personas cuando llegaban a ejercer su autoridad, lo mejor inclusive para ellos, y esto es muy interesante, ellos dicen que si yo doy y sirvo a mi pueblo, mejor si salgo con menos que con lo que entré. Esa es una filosofía muy interesante y salían más respetados inclusive. Un año. Sirves a tu pueblo y además de servir, tienes que salir con menos que lo que has entrado. Tienes que dar realmente, darte a tu pueblo. Pero hoy, lamentablemente, de esta política moderna, occidental, eurocéntrica, colonial, machista también, hoy tenemos que la política es mejor si tú entras y mejor si sales con más que lo que has entrado. Y si algún joven se anima a contradecir esto, los mayores te dicen qué tonto eres, tú deberías saber, tal vez nunca más te llegue a tocar estar ahí. Yo creo que eso los jóvenes permanentemente lo andamos discutiendo y debatiendo, pero tenemos que comenzarle a dar la vuelta, porque hoy ya es el sentido común de los compañeros que entran en política el hecho de corromperse. ¿Y qué es la corrupción? Es un acto, obviamente, de apropiarse de aquello que no es tuyo y beneficiarte de tu puesto estando ahí, pero también la corrupción se entiende desde el momento en el que tú como autoridad rompes ese lazo con el pueblo, con quien te ha elegido, con quien te debes y tú ya te crees ser y fuente del poder, el poder como dominación, ya no como servicio, porque cuando tú estás ligado a quien te ha elegido es poder como servicio, horizontal, pero cuando esto se vuelve vertical y tú ya te crees ser y fuente del poder y rompes esa, como un cordón umbilical, digamos, que te nutre, te alimenta permanentemente, ahí tú ya te has corrompido. Es el primer momento de corrupción. El segundo momento de corrupción es el pueblo que te lo cree, el pueblo que cree que tú eres ser y fuente del poder. Y el tercer momento se dice que es cuando tú ya te aferras a ese puesto y ya nunca más quieres salir y te quieres como vitalicio, te quieres quedar ahí, como los reyes. Los reyes tenían esta fetichización al poder, se dice, esto de creerte Dios ahí arriba y eso es lo que va corrompiendo. Entonces el poder, hoy los jóvenes tenemos que definirlo más como servicio y no como un acto de dominar y ahí los pueblos originarios con el ejemplo, como tú dijiste, porque el líder, la lideresa es aquel que con sus pensamientos y con sus acciones es ejemplo para la comunidad y en las comunidades sigue habiendo eso, ojo, pese que alguna penetración permanente de toda la carga de creencias de esta política moderna como dominación, también está ingresando a esos lugares, se reeligen y allá algo que no existía, algo que era prohibido en la comunidad, hoy los sindicatos lo tienen, los sindicatos se pueden reelegir, pero antes no había eso, antes te tocaba y tú dejabas y feliz, hoy le llaman prolongación también, a esto, le llaman prolongar tu mandato, parece algo desde mi punto de vista absurdo, una simple justificación de que tú sigas quedándote ahí, no, pero yo me he prolongado en una asamblea, dicen, falso, tú tienes que dejar ahí tu puesto y tiene que haber otro, porque por eso el poder debe circular. Bueno, estimados, hemos tenido esta primera parte de un diálogo en torno a lo que es líder, lideresa, lo que es la política, política también quisiera que lo reflexionemos, es el pensar y dialogar problema, solución, potencialidades y camino a seguir y como tú lo dijiste, en casa se hace eso, en casa se hace política, en el colegio se hace política, en todo lugar, la educación es un acto tremendamente político, eso de la política no existe, porque el humano esencialmente es político cuando se junta con otros humanos, entonces ahí vamos a quedar esta primera parte luego de estos pequeños anuncios de parte de nuestro Gilata de Bicho Quehuanca, vamos a continuar con el programa Dialogamos para Construir Bienestar. Buenas tardes hermanos y hermanas de la Bia Yala y del mundo, a nombre del vicepresidente de Bicho Quehuanca, me permito humildemente enviar este mensaje en este importante evento, comunicarles que desde lo profundo de la memoria de nuestros pueblos, denunciamos que el colonialismo no ha quedado en el pasado, se ha adaptado y sigue imponiéndose a través de políticas y decisiones que continúan oprimiendo nuestras culturas. El caso de la hoja de coca, nuestra hoja sagrada, es un ejemplo claro de esta dominación que se disfraza de modernidad y control. La clasificación de la hoja de coca en 1961 como una droga peligrosa fue una decisión colonial tomada sin consultar a nuestros pueblos, sin entender ni respetar su significado nutricional, espiritual y medicinal. Esta decisión fue basada en un informe obsoleto, erróneo y desconocido para nosotros los verdaderos custodios de esta planta milenaria. Lo que ocurrió fue la criminalización de nuestras costumbres y la violación de nuestro derecho a la autodeterminación. Pero hoy, hermanas, hermanos, estamos en un punto de inflexión. Hemos solicitado formalmente, junto con nuestros hermanos de Colombia, que la Organización Mundial de la Salud realice un examen crítico de la clasificación de la hoja de coca. Este examen no es sólo un acto técnico, es un acto de justicia histórica. Es una oportunidad para que el mundo reconozca la verdad que hemos sostenido durante siglos. La hoja de coca no es una droga, es parte de nuestra identidad, de nuestra medicina, de nuestra vida en equilibrio con la Madre Tierra. El examen crítico que pedimos tiene que desenmascarar las mentiras y distorsiones que sustentaron la decisión de 1961. La hoja de coca en su estado natural jamás debió ser condenada al estigma de la prohibición. Este primer análisis científico de la OMS tiene el potencial de corregir un error histórico y de ubicar a la hoja de coca donde siempre ha pertenecido, en el corazón de nuestras culturas, como símbolo de salud, espiritualidad y nutrición. El mundo tiene la responsabilidad de escuchar esta verdad, de entender que las políticas de drogas han sido utilizadas como una herramienta de control colonial sobre nuestros territorios y nuestras gentes. El examen crítico que exigimos es el primer paso hacia la reparación de siglos de opresión y mentira. Invitamos a todos los aquí presentes a apoyar este llamado a exigir que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan sobre la ignorancia y los prejuicios coloniales. No podemos permitir que un pseudo-informe desactualizado y sin fundamento siga criminalizando a nuestros pueblos. Demandamos que el Comité de Expertos en Farmacondependencia de la Organización Mundial de la Salud haga conocer la verdad y rectifique la actual clasificación de nuestra hoja de coca. Hoy no hablamos solo en nombre de los pueblos indígenas de Bolivia o Colombia. Hablamos por todos los pueblos oprimidos del mundo. Este examen crítico de la hoja de coca es un paso hacia la justicia global unidos en esta lucha por la verdad, la libertad y el respeto. Hayaya hermanos y hermanas que la unidad y el equilibrio nos guíen hacia un nuevo amanecer. Bueno, continuamos con el programa Dialogamos para Construir Bienestar. Estamos con la presencia de Juan José, un joven asambleísta, así mismo con Pamela Salazar, una hermana luchadora y revolucionaria. Hermano Juan José, quisiera iniciar, tú me estabas hablando de unas propuestas que tienes, así mismo de unas reflexiones que has realizado en torno a tu experiencia en la universidad. Quisiera que nos hables sobre eso y vayamos dialogando también en torno a eso. Gracias hermano, aprovecho esta oportunidad para promocionar el libro que estoy escribiendo que se llama Historia Política de la UMSA del año 71 al 2023. Hemos estudiado el tema de la dictadura, la recuperación de la democracia, la universidad corporativista y actualmente vivimos en la Universidad Birlocha. ¿Qué es la Universidad Birlocha, hermano? Hermanos que nos están escuchando. Fausto Reinaga definía a la Birlocha como una mujer que se cree superior a sus pares por ideas que solo viven en su cabeza. por ejemplo si una mujer tal vez tenía más anillos de oro o su esposo tenía algún tipo de profesión o vivía en otro barrio tenía ella entendido en su cerebro que ya era superior a las demás pero esos temas no se pueden demostrar en realidad no existen y pasa lo mismo el día de hoy con la coyuntura universitaria dentro de la universidad la mayoría de los docentes son docentes de la característica Birlocha la investidura del docente no existe más son igualmente proletarios como todos porque son personas que venden su trabajo y reciben un emolumento o un salario más allá de ello la universidad dentro de la universidad existen esas personas con características Birlocha porque creen que el universitario joven es menos que los demás o si un universitario tal vez no tiene un buen celular o viene vestido de cierta manera creen que son menos y este fantasma lo estamos arrastrando desde la época colonial en la universidad colonial el rector de Charcas tenía derecho a tener inclusive ocho esclavos hoy se podría asimilar algo parecido el rector tiene más de ocho esclavos tiene casi dos mil pero hoy día se llaman administrativos no personas que dependen absolutamente la universidad sigue con un con un pensamiento colonial absolutamente inclusive dentro de las cátedras en las cátedras se da prioridad a los autores europeos más allá de puede haber algunas carreras que tomen en cuenta los autores nacionales o latinoamericanos pero te da más autores europeos entonces esta universidad sigue con esta estructura colonial en un pensamiento colonial y la estructura del cv se rescata de la época de hugo banzer cuando hugo banzer nos enchufa con los militares la estructura del cnes del consejo nacional de educación superior el cv es lo mismo el día de hoy no han cambiado nada ni una secretaria no hablo de las personas sino hablo de la estructura de cómo se organiza la estructura de la universidad por la dirigencia universitaria han pasado dirigentes grandes inclusive del más nuestra hermana ex ministra Anila Heredia nuestra embajadora Sonia Brito la doctora Teresa Morales Gordo Aguilar han sido parte de la dirigencia universitaria y han hecho un cambio hace años en el país han sido parte de esa revolución democrática hoy nos toca a nosotros no podemos depender más de los mayores no podemos depender más de otras autoridades hay que nosotros mismos tenemos el cambio como lo hemos hecho hermanos este mes de la juventud septiembre dos mil veinticuatro hemos presentado dos proyectos yo voy a hablar de uno tal vez de la hermana del otro hemos empezado yo he empezado presentando el proyecto de la creación de la defensoría de la juventud una institución que se dedique netamente a defender los derechos de los jóvenes porque a los jóvenes se nos vulneran los derechos por ser jóvenes más allá de otros temas es a veces un motivo inclusive de discriminación en ser joven en los trabajos en las universidades públicas y privadas dentro de la familia en la calle en los negocios siempre al joven poco se le desmerece por esa calidad pero esta persona este defensor se dedicaría a poder representar inclusive jurídicamente a los jóvenes que se les vulnera sus derechos hermanos es un proyecto que he presentado a principio de mes muy interesante todo lo que has planteado este hermano mira las ideas todavía siguen sosteniendo esas ideas coloniales estas estructuras actualmente dentro de la universidad estructuras coloniales siguen vigentes desde la época de la colonia y no se ha hecho nada por cambiar y como te dijiste hoy nos toca a nosotros no podemos depender los mayores y debemos necesariamente comenzar a cuestionar estas estructuras y esto que dices de la universidad de Birlocha me parece muy interesante vamos a estar al pendiente también de tu libro estimado hermano tal vez presentarlo acá o podemos ir viendo esa situación y también me llama la atención esto de que ha habido una devaluación sistemática de todos nuestros pensadores tú dijiste muy bien y esto también compañeros en Perú en Colombia en Brasil en Ecuador están reflexionando esto también como en el en todo el Avia Yala todos los intelectuales que son originarios que son realmente del pueblo pensando por abajo lo que está pasando en las calles no son leídos o no son leídos si no son validados por intelectuales europeos o sea tu pensamiento tiene que tener primero un sustento bibliográfico europeo para ser validado no puedes tú pensar desde aquí y decir yo Álvaro Alevi pienso esto pero yo puedo haber dicho eso y tú solamente lo vas a validar si es que lo has escuchado en Europa eso ha sido sistemático intelectual hay que redefinir esa palabra el intelectual no tiene que estar simplemente en el hecho académico el intelectual es toda aquella persona que piensa sus problemas teoriza sus problemas reflexiona sus problemas la reflexión te lleva a la acción la reflexión puede cambiar tu filosofía de vida y es ahí que un intelectual puede ser tranquilamente un hermano albañil un hermano comerciante gremial un hermano que está en su cosecha filosofando y está generando conocimiento para dejarlo a las nuevas generaciones pero no hemos devaluado y tiene que ser un tipo barbudo alto todo canoso y ese recién es intelectual eso como jóvenes tenemos que ir redefiniéndolo esto me da la entrada y los invito también a ustedes vamos a tener dentro de la vicepresidencia el segundo encuentro plurinacional de intelectuales el 10, 11 y 12 de octubre los invito a ambos y que inviten también esto lo hagan tanto en la asamblea también con los hermanos de la organización Revolución Millennial a ser parte de este encuentro donde los jóvenes también ahí tu propuesta lo puedes proponer que los jóvenes también empoderen aquello que tú estás proponiendo para que sea ya la voz del joven la necesidad de tener esto se lo puede plantear ahí y otras muchas ideas también que seguramente se están pensando en un programa anterior dentro del programa Dialogamos para Construir Bienestar habíamos hablado que los jóvenes están en permanente debate diálogo y discusión de ideas tiene que quedar claro que esto no es en contra de personas nosotros no estamos en contra de personas estamos en contra de las ideas que sostienen el comportamiento de esas personas ya se decía esto lo dijo Lutero se acuerda de Martín Lutero el que hace la revolución y divide la iglesia protesta contra la iglesia Lutero decía nosotros podemos cambiar al papa lo podemos cambiar mil veces podemos cambiar otro y otro papa pero puede ser el mismo papa si es que siguen sosteniendo las mismas ideas la misma estructura colonial como dijiste hace rato en la universidad lo que se debe de hacer es cuestionar y criticar las creencias el conocimiento la subjetividad que sostiene esa autoridad que es la del papa tú tienes que cuestionar eso lo que está debajo lo que está en su cabeza y lo que sostiene su comportamiento porque si sigues cambiando papa si sigues siendo la misma ideología el poder como dominación en política por ejemplo que la ética y la política deben ir separados si sigues entrando con las 40 leyes del poder ese librillo escrito por un tipo que lo que hace es el otro él escribe el arte de la guerra si tú te lees esos libros y luego lo aplicas en política lamentablemente los jóvenes van a reproducir lo que critican y lo van a reproducir de mejor manera hay que cuestionar esos cuartos oscuros donde pactan para generar un líder eso hay que eliminarlo hermanos no sé si están de acuerdo conmigo esos lugares donde ya lo tengo cocinado esa famosa frase y luego el cuate ya va como triunfar eso hay que eliminarlo hay que quitarlo de raíz no puede existir no puede existir más en nuestro país no podemos seguir aceptando como jóvenes que en un cuarto oscuro se genere eso porque eso es una traición al pueblo una traición real a poder elegir gente honesta gente que pueda ser tú decías en el primer bloque la oratoria por ejemplo yo desde el campo educativo planteo que la oratoria debería ser una disciplina desde primaria secundaria nuestros jóvenes deberían salir con esa habilidad comunicacional y así no elegirías al más papaco así no elegirías al más hablador al más mentiroso al que te sabe vender hasta la piedra no elegiríamos esa gente como representante sino elegiríamos a gente si tienes varios que saben hablar entonces ya investigarías su pasado ya sabrías si esta persona es idónea o no si es una persona buena o no porque si no y si eliges al que simplemente sabe hablar hay gente en política que te cuenta su trayectoria llega y se presenta yo he hecho esto yo ya dudo de ellos la verdad yo dudo de esos compañeros que te venden su biografía primero y no proponen sino te venden yo he estado en tal lugar y te venden yo digo más bien este tipo considerando que la política es simplemente como dominación en el pasado este tipo es más mañudo a mí no me habla muy bien cuando una persona habla así más bien a ver propongamos que hacemos que como logramos conseguir o satisfacer nuestras necesidades como pueblo mejorar la vida la política como fin último y lo decía Marx es hacer feliz a la mayor cantidad de personas posible y Marx lo escribió a los 14 años en un ensayo de 50 hojas su profesora le preguntaba a ver qué quieren estudiar dice yo quiero ser político y hace un ensayo de 50 hojas todos los demás niños escribían una paginita un parrafito y él hace una inversión profunda para elegir su profesión y dice yo quiero ser político porque la política es hacer posible lo imposible y él va generando toda una investigación y un ensayo a ver se los voy a pasar cuando encontrándolo estimada Pame ahora quisiéramos escucharte a ti de las propuestas dentro de de tu organización dentro dentro de lo que tú estás generando tal vez inclusive para este encuentro que vamos a tener el 10, 11 y 12 de octubre o que ya lo hayas planificado ya lo vayan a proyectar muchas gracias querido Alvarito mira mencionaste a Marx realmente sus lecturas a mí como mujer me ha cambiado y ha como se dice contribuido a mis pensamientos ideológicos porque él habla también de la emancipación de la mujer como la mujer ha transmutado antes era una mujer sumisa a ser una mujer líder dentro de donde de sus cúpulas decía y ha empezado a proponer y a mí me gusta ¿por qué? porque nosotros como organización como también mujeres hemos ido proponiendo y estamos proponiendo con la organización ya llevamos haciendo actividades con hechos reales con resultados con conversatorios que justamente benefician a la juventud boliviana porque muchos cuando aspiras a entrar a una función pública ¿qué te piden? el certificado de la ley 1178 responsabilidad por la función pública prevención de violencia Aymara ahora entonces hay y eso hay que decirlo hay una población joven que no tiene acceso a 100 ni 200 pesos hay y nosotros como organización hemos propuesto que se les dé estas capacitaciones a los jóvenes aspirantes totalmente gratuitas y quiero agradecer a la EGPP que ha sido y seguimos trabajando con ellos proponiendo para ellos y que hemos llenado este auditorio de la vicepresidencia que ha sido histórico para la organización Revolución Millennials y agradecerle al Gilata al compañero Venecio que siempre nos dio las instalaciones para poder sumar más jóvenes y que sean parte de la política y ahora dentro de la organización tenemos varios jóvenes como Carlitos que está proponiendo ideas y que ahora llevamos un evento que él ha propuesto ¿no? entonces seguimos proponiendo también hemos estado con algo tan importante Bolivia rumbo a la industrialización con mesas de trabajo de litio YPFB y el Ministerio de Desarrollo Productivo ¿por qué? porque el año pasado todos los jóvenes ¿qué es industrialización? ¿qué va a pasar? porque industrialización es una política pública que beneficia a la población boliviana ¿por qué? porque va a dar oportunidad a jóvenes con la sustitución de importaciones la cual va a generar más empleos entonces nosotros con esa misma responsabilidad y visión de país dijimos tenemos que socializar y que los jóvenes se integren en esta política pública que están proponiendo la cual hicimos en el tronco central nos pidieron en el VEN y demás pero iniciamos la paz Cochabamba y Santa Cruz con los jóvenes universitarios y fue un éxito total porque los jóvenes participaron proponieron incluso ya aquí en la Facultad de Ingeniería ya llevan con su proyecto del biodiesel y a base de metano cosas tan interesantes que proponían los jóvenes y uno queda impactado y por eso digo estos espacios es espacios de que la juventud se acerque al Estado para que se sientan escuchados porque hay una juventud que dice ¿para qué voy a entrar a la política? porque hay un concepto erróneo como tal de que es hacer política porque todos hacen política hasta en la universidad al proponer esa política del biodiesel es 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 una política y ellos tienen un concepto de que dicen no quiero saber porque nos utilizan somos escaleras hasta cuando los jóvenes pero ahora en Bolivia estamos viviendo unas estadísticas del bono demográfico donde indican que tenemos más jóvenes en Bolivia 18 35 jóvenes 35 años estos jóvenes van a decidir el nuevo rumbo de Bolivia el 2025 la historia en Bolivia nos está dando una oportunidad a la juventud de decidir histórico no va a haber más entonces es por eso que nosotros estamos trabajando con la juventud y a nivel nacional aquí es la sede de gobierno en La Paz Bolivia donde los jóvenes nos reunimos nos proponemos ya tenemos gracias a Dios una y a todos los compas de la organización Revolución Millennials ya tenemos nuestra oficina donde nos reunimos pero no es suficiente no es suficiente la cual ahora estamos proponiendo desde el año pasado la Casa de la Juventud que ya tiene distribuido el presupuesto ya también tiene distribuido los lugares porque aparte de no solamente no va a ser una Casa de la Juventud un encuentro pasecha no va a ser un espacio cultural social educativo y también ahí mismo va a tener un espacio para el comedor popular para que nos ayude a sustentarnos dentro de nosotros entonces nosotros con esa misma visión hemos propuesto esta Casa de la Juventud desde el año pasado ya con cartas ahora el día de hoy lo estamos impulsando públicamente ya en redes sociales y demás invitamos a todos los jóvenes a que se sumen porque es necesario es necesario porque es necesario debatir es necesario incluso porque no tener a otros compañeros que no tengan los mismos pensamientos que nosotros porque otros piensan que el debate es ganar no el debate es intercambiar ideas porque con tus conocimientos Alvarito yo igual cada día que converso con Álvaro siempre me llevo algo para mi casa y socializarlo con mi mamá y con Juanjo igual y con nosotros compañeros igual el debate es eso para encontrarnos y con esa visión como organización hemos ido trabajando el consejo plurinacional lamentablemente por pugnas de poder se quedó ahí pero seguimos trabajándolo las nuevas generaciones tienen que apropiarse de ese espacio es necesario y bueno nosotros vamos a seguir ahora trabajando con la organización el tema de los emprendedores porque en Bolivia tenemos más emprendedores a la falta de espacios laborales también también la ley 0035 se ha propuesto para la ley de la jubilación porque hay profesionales que están mercantilizando ya llevan años en una institución pública y no dan paso a los nuevos profesionales y nosotros tenemos la responsabilidad de varios jóvenes que están saliendo profesionales donde van a ir y los jóvenes bolivianos son inquietos revolucionarios les gusta proponer y con varios emprendedores que me reúno siempre tienen ideas que realmente digo wow tú has nacido para ser emprendedor tal vez un futuro empresario el emprendedor da incluso se puede generador de nuevos espacios laborales y nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de los emprendedores y ahora nosotros estamos proponiendo un evento de que los jóvenes emprendedores los vamos a reunir y los vamos a acercar a todas las instituciones que los protege y también les da prestaciones a los emprendedores como Estado independientemente de cuál sea tu postura política el ser emprendedor ahora es hacer patria es hacer patria porque ahorita estamos en una situación económica muy difícil la cual juntos como bolivianos vamos a salir adelante más allá no necesitamos nosotros ahorita movilizaciones marchas las marchas en Bolivia han sido históricas justamente porque buscaban una reivindicación social pero ahora Bolivia necesita avanzar ya no necesita movilizaciones necesita como ahora nosotros estamos proponiendo que los emprendedores se acerquen al Estado para que sigan generando y que crezcan sus emprendimientos para que generen más espacios laborales es nuestra visión es nuestra visión de país el BDP igual está dando un préstamo a estos jóvenes emprendedores la cual felicitamos esta iniciativa porque era justo y necesario varios jóvenes se quejaban se quejaban nosotros con cartas íbamos a mandar ayuden a estar compañeros incluso me reuní y demás porque es necesario que trabajemos en comunidad no individualmente si trabajamos individualmente solamente porque quiero que mi rosca vuelva al poder estamos lastimando al pueblo boliviano nosotros ahora la juventud se está empoderando día a día como Orlando Gutiérrez lo dijo la juventud ha despertado ya tenemos conciencia ya tenemos conciencia de clase la cual nosotros debemos seguir generando estos espacios y no solamente la paz sino a nivel nacional que necesita que los jóvenes sean escuchados y no sean confundidos con el discurso de mi ley para mí es algo que no si nosotros no criticamos lo que mi ley está haciendo en Argentina es porque nosotros no estamos leyendo nuestra historia boliviana nosotros ahorita la única forma de no retroceder es conocer la historia boliviana invito a los jóvenes que leamos la historia boliviana para no retroceder más que seguir avanzando efectivamente bueno has mencionado y han mencionado dos proyectos muy interesantes la casa de la juventud así mismo la defensoría de la juventud dos propuestas que deben de ser socializadas para que los jóvenes empoderen esto y se pueda materializar y fundar y fundar esto de una vez y cuando hablamos de emprendimiento y la industrialización es poder llegar a desprendernos de la dependencia tecnológica que tenemos hoy hoy tenemos una dependencia de productos todo lo importamos la industrialización tiene como objetivo precisamente dejar atrás esa dependencia e ir a una independencia propia donde nosotros produzcamos los productos que vamos a consumir vamos a ya ir cerrando el programa bueno se nos ha acabado el tiempo fue muy interesante hablar con ustedes y tener este diálogo reflexivo los invito nuevamente a ser parte del encuentro que vamos a tener unas palabras de este pedido estimado hermano claro que sí despedimos este septiembre mes de la juventud este viernes con un último proyecto en función del código penal que prevé el resarcimiento material a las víctimas yo creo que estamos aquí entre personas anticoloniales la cara de la colonización sigue siendo la iglesia católica entonces en ese sentido vamos a tener un último proyecto este viernes un proyecto de ley contra los curos abusivos quiero despedirme con una frase hermanos estamos acabando el mes de septiembre mes del amor mes de la juventud como decía diógenes el amor es la ocupación de los desocupados si no a juanjo lo recuerdo con el filósofo diógenes bueno muchas gracias querido compañero álvaro por crear estos espacios que es necesario para la juventud bueno nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad importante de este año no solamente de este mes sino del año y el año que viene invitamos a todos los jóvenes que se empoderen no están solos acérquense a nosotros tenemos nuestra oficina que es al lado de la cancillería las cuales invitamos a que vengan nosotros los vamos a escuchar para que nosotros sigamos avanzando juntos tejiendo juntos historias vamos a llegar lejos Bolivia nos necesita el día de hoy por tanto invito a todos los jóvenes a que formen parte de la organización revolución milenials y de todos los proyectos que van a venir en adelante muchísimas gracias estimado hermano estimada igual estaríamos en otro programa y con eso concluimos el programa dialogamos para construir bienestar allá y a Bolivia gracias por acompañarnos en esta entrega dialogamos para construir bienestar es una producción de la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia a través de su dirección general de relacionamiento y fortalecimiento ciudadano hasta pronto chao Gracias por ver el video.